...en esta mañana que tiene que ver con casos de violencia contra niños y adolescentes y cómo ha influido la pandemia, Leo. Sí, porque el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAB, presentó el informe anual que marca un aumento del 3% en las situaciones de violencia contra niños y adolescentes. Los equipos técnicos del CIPIAB tuvieron que intervenir en 13 situaciones de esta cada día del año. Para conocer más sobre este informe y sobre esta situación de la infancia y de la adolescencia en el país, vamos a hablar con María Elena Misraji, directora del CIPIAB. Bienvenida, Misraji. Hola, buenos días a ustedes. Buenos días. Buen día. ¿Cómo califica los resultados de este balance anual del sistema? En realidad tenemos como sentimientos contradictorios porque, en definitiva, sentimos que a pesar de la emergencia sanitaria y a pesar de la no presencialidad de los niños y los adolescentes en los espacios educativos, a todos los niveles y también en el primer nivel de salud, que es donde nosotros recepcionamos la mayor cantidad de situaciones posibles, bueno, pudimos seguir trabajando con los equipos en el territorio a partir de las medidas sanitarias y captando un 3% más de situaciones. Lo que sí, y ya lo he reiterado las veces que me han preguntado, nosotros suponemos, por la experiencia, que ante la situación de pandemia, del aislamiento de las familias y como en realidad en la sociedad uruguaya las situaciones de violencia hacia los niños y la violencia de género existe de forma cotidiana, posiblemente haya varias situaciones a las cuales no hemos podido llegar. Eso nos preocupa a partir de que volvamos de vuelta a tener institucionalidad, que los niños estén de vuelta en los centros educativos, el sistema de salud se recomponga. Suponemos que, bueno, que nos vamos a encontrar de vuelta con un crecimiento importante de las situaciones de violencia, tanto hacia los niños como hacia las mujeres. ¿Pero este subregistro que usted dice que hay es de todos los años o cree que es un subregistro más importante en este informe? Es de todos los años porque también nosotros somos un sistema de atención, del sistema de respuesta. O sea que nosotros cuando reportamos las situaciones, reportamos niñas, niños y adolescentes que nosotros pudimos captar y pudimos trabajar con ellos y en nuestra intervención o en nuestro primer abordaje cesar la situación de violencia. No quiere decir, esto no es una prevalencia y no quiere decir que en realidad sean todas las situaciones que haya de violencia en el país, que posiblemente no siempre las llegamos a captar, entre otras cosas, porque hay lugares donde siempre tenemos los recursos suficientes como para trabajar y captar esas situaciones. Lo que creemos sí es que en situación de emergencia sanitaria y con la pandemia, por cómo fue nuestra vida cotidiana, se deben haber, o sea, los equipos se retrajeron en el territorio, los centros educativos para nosotros son obviamente un lugar de captación importante, bueno, y eso no estuvo en los centros de primera infancia. Entonces, digo, creemos que sí, que tenemos un subregistro siempre, pero esta vez en realidad posiblemente agravado con el tema de la no presencialidad y la emergencia sanitaria. Mirraji, ustedes generalmente advierten que los casos de violencia intrafamiliar se repiten y se repiten en los mismos núcleos. ¿Tienen alguna herramienta? ¿Pueden hacer algo para tratar de evitar que esto suceda, esa repetición de la violencia? Bueno, ese sería nuestro objetivo central. Cuando nosotros decimos que es recurrente, ¿por qué decimos que es recurrente? Decimos que es recurrente porque cuando nosotros llegamos a una situación de violencia de un adolescente, de una niña o un niño, es porque fue que el niño lo pudo verbalizar o que nosotros pudimos detectar con determinados indicadores que tenemos. Cuando un niño tiene retracción en la escuela, cuando un niño viene golpeado, bueno, esas son formas en las cuales nosotros ingresamos. Cuando un niño verbaliza una situación de violencia, nosotros ahí intervenimos, pero por lo general lo que pasa es que esa situación no fue el primer día. Cuando nosotros decimos que es recurrente es porque son situaciones en realidad que se vienen dando a través del tiempo. Y hay delitos, como es el delito de abuso sexual o explotación, que es un proceso, o sea que en realidad el perpetrador, el maltratador, empieza en un proceso a, en definitiva, violar los derechos humanos de ese niño, porque estamos en un programa de mañana, y a partir de que las niñas y los niños y los adolescentes toman conciencia de eso y buscan algún referente adulto protector como para poder en realidad plantearle que está viviendo una situación de violencia, bueno, pasa un tiempo. No es inmediato, a no ser que sea un tema puntual, de un golpe puntual, de un maltrato físico, donde, bueno, evidentemente se capta y inmediatamente se interviene. Pero las otras formas de violencia es un tiempo prolongado. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos es un daño instalado. Lo cual es complejo para la reparación. A propósito de eso, hay por lo pronto dos datos importantes que refleja el informe sobre el año pasado. Uno es que se detectan solo un 11% en la etapa de inicio de los abusos, o sea, un 89% cuando se detecta ya están en la fase crónica, esto de lo que hablábamos, ¿no? Cuando los abusos son reiterados. Y por otro lado, que un 63% de las víctimas no se visualiza que lo que está pasando es una situación de violencia, de abuso, y eso justamente también dificulta la visualización del problema o eventualmente la denuncia con un adulto responsable, ¿no? Claro, y poder pedir ayuda. Hay una naturalización. Cuando vos sos muy niño y vivís en una situación de violencia cotidiana, en realidad es muy difícil después poder desnaturalizar o estás habituado a ese fenómeno. Es como parte de eso. Algunos síntomas o alguna sintomatología hace que, en definitiva, las niñas y los niños o los adolescentes puedan en alguna medida llegar a un punto y decir, bueno, quiebro esto, pero es un proceso porque, a ver, porque estamos hablando también de una violencia que no es una violencia extraña, es una violencia de son nuestros progenitores por lo general, son quienes nos deben proteger y a los cuales, a pesar de esto, nosotros le tenemos afecto, porque son en realidad nuestros padres, nuestras madres, los tíos, los abuelos. Entonces, eso también dificulta mucho el poder verse con violencia. Aparte, las preguntas de los niños es, ¿por qué me están haciendo esto a mí? ¿Habré hecho yo cosas bien o cosas mal? O sea, hay una serie de interrogantes y, en realidad, de reflexiones de los niños que son, en realidad, cuando trabajamos con ellos, son muy duras. ¿Se sienten culpables los niños muchas veces? Totalmente, totalmente, porque los adultos los hacen, hay como, se establece un vínculo también, hay que decirlo, que es de culpabilidad o de secretismo o de amenazas también. Entonces, no sé, por ejemplo, para que la audiencia entienda, por ejemplo, la semana hace 15 días una niña pudo remitir en un liceo que estaba sufriendo violencia, o sea, ¿cómo pide? Porque justo hubo una actividad en el liceo que no estábamos presencial, pide hablar con la psicóloga, inmediatamente, por suerte, el liceo acciona y tuvo una buena respuesta y un buen reflejo. Y, bueno, de ahí la niña relata. Bueno, ayer me llegó que la resolución de la niña fue pasar a vivir con otro adulto referente protector, porque en su casa estaba sufriendo una violencia extrema. Entonces, esa es la forma como la cual opera el sistema. Y, obviamente, nosotros que tuvimos, y bueno, tuvimos una niña de 15 años que pudo decir eso. Si no hubiera sido difícil, en realidad, captarlo. O sea, que la concientización y la desnaturalización en la sociedad y en los niños de la violencia es muy importante. Cuando nosotros hablamos de un cambio cultural de nuestros vínculos, hablamos de esa desnaturalización de la violencia, de que los padres tengan violencia de género, de que, en definitiva, los niños sean maltratados, a veces verbalmente, emocionalmente, y ni hablar cuando pasamos a instancias que tienen que ver con el físico, porque el informe también hace una discriminación importante de cuando hay abuso y violencia física. Claro, le iba a preguntar por eso, Mirage. El abuso emocional o la violencia emocional, que quizás muchas veces es más difícil de captar todavía que la violencia física, ¿no? En ese aspecto existe una preocupación creciendo. O sea, se ha notado un aumento de ese tipo de casos o repercusiones que se ven claramente en los menores. Y también, en este año que llegamos de pandemia, ¿se ha notado también que se acentúa esa situación? Sí, claro, porque la convivencia, los estresores que estamos viviendo todas las familias, en realidad, y, bueno, ni hablar las familias que en este momento tienen una situación social y económica completa. Más vulnerables. Hace mucho más vulnerables. Hace que, en definitiva, bueno, el estar conviviendo, el estar sin contacto con otros, hace una presión en el ámbito familiar importante y lo que nosotros debemos decir es que la violencia emocional siempre está presente. Nosotros sufrimos violencia física, abuso, sufrimos violencia emocional. La violencia emocional, por lo general, muchas veces lo detectan los educadores, los maestros, por el comportamiento retraído de los niños o por el contrario. En realidad, un niño que, en definitiva, tiene una conducta muy repetitiva, muy sobreactuada, una conducta como emergente que nos hace pensar que puede haber alguna situación que le está pasando a ese niño que sus conductas o su forma o su sintomatología no es la más habitual. Y, bueno, y ahí se interviene. Y cuando a veces interviene porque entramos por violencia emocional, se despliegan una serie de violencia cuando empezamos a trabajar con las familias que no solamente quedan en lo emocional. Entonces, nosotros cuando categorizamos, categorizamos primero por un problema de las leyes que nos rigen, que nos plantean, cuando hacemos un informe al juez, qué tipo de violencia detectamos, y también los sistemas de información que nos plantean, y eso lo tenemos que mejorar y cambiar, cuál es, digamos, como la violencia a la cual accedimos a detectar primero. No sé si se entiende esto. Y después, cuando entramos a trabajar con las familias en ese despliegue, que es un despliegue a muy largo plazo, con mucha presencia de los técnicos, que eso también se vio resentido porque nosotros no podemos estar haciendo visitas ni yendo a la casa de las familias, bueno, ahí nos encontramos a veces con panoramas bastante más complejos desde el punto de vista relacional y vincular de esas familias. ¿Podemos contar un poco más en términos concretos cómo es que se da ese día a día en el trabajo cuando se detectan estos casos? Porque el informe lo dice al inicio y usted mismo lo expresaba ahora, que en cada una de las situaciones que se actuó se logró cesar con la situación de violencia. Estamos hablando de 4.911 situaciones detectadas el año pasado. O sea, es una aseveración importante decir que se logró trabajar sobre todos esos escenarios y cesar con esas situaciones. Entonces, ¿cómo es el trabajo y cómo se hace para que esas situaciones no se repitan? ¿Qué termina pasando con esos niños que, como lo dice el informe, en más de la mitad de los casos la violencia viene de sus propios padres, ya sea el padre o la madre? Exacto. Bueno, en realidad nosotros nos dimos, a ver, nosotros dijimos, bueno, tenemos desde hace tiempo como una política pública de trabajar interinstitucionalmente. Voy a tratar de hacerlo más corto. ¿Por qué? Porque todas las instituciones ingresábamos cuando se detectaba violencia hacia una niña o un niño, ingresábamos de forma separada. Ingresaba el INAU, ingresaba el centro de estudios, ingresaba la justicia. Entonces, nosotros dijimos, bueno, nosotros para operar y empezar a hacer, hicimos mapas de ruta, tenemos que estar todos, en realidad, coordinados y con una estrategia conjunta para no revictimizar a esos niños, niñas y adolescentes. A partir de ahí, formamos en nivel de todo el país lo que nosotros llamamos comité de recepción, que son técnicos de todas las instituciones que integran el CIPIAD, del Ministerio del Interior, del INAU, del Mides, del ANEP, de la sociedad civil, que tiene convenios también con el Estado, para, y en este momento, a partir del Código de Proceso Penal, se incorpora la unidad de víctimas y la Fiscalía, que ha sido un salto cualitativo importante, sobre todo en la presentación de las situaciones más de maltrato físico o abuso sexual, ahí se recepciona una situación, un maestro detecta una situación y presenta esa situación en ese agrupamiento de técnicos, y a partir de ahí se despliega, digamos, como la estrategia. Se llega a la familia, que ese es uno de los temas complejos, y a partir de ahí, obviamente, que las medidas son cesar, lo primero que tenemos que hacer es cesar la situación de violencia, por ejemplo, si el violento, en realidad, o si es una sospecha de abuso, ni hablar, que dar conocimiento a la justicia, pedir medidas cautelares para el alejamiento, si en realidad es un tema más relacional, bueno, trabajar con esa familia para que esa familia pueda, en alguna medida, reformular esa forma vincular con la cual tiene, si es violencia de género, también trabajar, en realidad, con la mamá, como para que la mamá pueda estar fortalecida también para proteger a sus hijos, entonces, lo que nosotros decimos es que nosotros tenemos una buena detección y un buen primer inicio, tú hablabas, nosotros cesamos en un principio, pero no quiere decir que si nosotros no hacemos un seguimiento a largo plazo, si esas niñas, niños, no quedan, digamos, dentro de la institucionalidad o dentro de la comunidad, esa violencia en esas familias, a no ser que ya esté procesado el perpetuado, el perpetrador o la perpetradora, no pueda retornar porque es una forma relacional y vincular, entonces, para nosotros, y yo creo que ahí tenemos dificultades, el seguimiento a largo plazo de esas situaciones a veces se complejiza y, ¿por qué? Porque no siempre tenemos los recursos humanos suficientes ni hablar en todo el país y a veces la emergencia de tantas situaciones que llegan de las 13 situaciones hace que vos priorices el tema de, bueno, de frenar esa situación de violencia y a veces, en realidad, no puedas hacer un seguimiento tan cercano de las situaciones de violencia que ya captaste. ¿Se entiende? El 19% de los casos detectados son de abuso sexual y otro 19% son de maltrato físico. ¿Esos porcentajes son propios del Uruguay o están en línea con los países de la región o del mundo? En realidad, están en línea con los países de la región y del mundo. También es cierto que, con todas las dificultades que nosotros tenemos y que ahora estamos trabajando junto con las instituciones para tener datos más, mejores datos de estas situaciones. Nosotros, igual, en este año las situaciones de abuso y eso tiene que ver, bajó nuestra captación por lo general es de un 22% hasta un 24%, porque, bueno, porque obviamente son las situaciones más difíciles de que una niña, un niño, un adolescente lo pueda verbalizar por lo que implica y nosotros en este año tuvimos un 19% en realidad que por lo general el sistema de salud o el relato de los niños son centrales y, bueno, y esta vez quizás, de acuerdo a la emergencia sanitaria, los niños no tuvieron demasiados adultos protectores como para poder relatar una situación tan traumática y de tanta agresión para con su persona. Muchas gracias Misraji, directora Ana María Misraji, perdón, María Elena, perdón, disculpas, directora del CTIA, muchas gracias. Es la primera vez que pasa. Es la primera vez que pasa. Gracias María Elena. La gran colega. Chau. Que pase muy bien. Gracias a ustedes. Chau. Chau, chau. Un saludo a Ana María Misraji también. Claro que sí. A la turca, a la hermana de María Elena. Me quedé pensando.